Exactamente de lo que creemos, como decimos en Jesús, digamos todos juntos, como antes de la profesión de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero, Dios verdadero, engendrado, como creado, de la misma naturaleza del Padre, poniendo todo lo hecho, que por nosotros, hombres, y por nuestra salvación, a por el cielo, y por la desigualdad, y por la desigualdad, a por el cielo, y por la desigualdad, a por el cielo, y por el cielo, y por la desigualdad, para cruzar a los niños y los muertos, y su reino, como decretar, y creo en el Espíritu Santo, Señor de la Doble de la, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la cruzada, la pasación y la gloria, y que habló por los propietas. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, y confieso que hay un solo bautismo para el perdón de nuestros pecados, que espera la resurrección de los muertos, y la gloria del mundo futuro. Amén. Disponiéndonos a preparar los caminos del sentido, oremos por el mundo y sus necesidades. Roguemosle al Señor diciendo, ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven pronto, Señor! Por la iglesia, para que en este tiempo de asiento, prepare el camino del Señor.